¡Suscríbete al canal! Este hombre lleva cuatro años desaparecido. Intento ayudarte, mocoso, ¿lo entiendes? Mírame. Carl, tranquilo. Nos entiende perfectamente. Stark tenía una buena carrera como instructor de natación. Un día un hombre fue a la policía a acusarlo de violar a su hija. ¡Detente! Si el chico la jode, te juro que os mato. Un día me pidió que me quedara después de entrenar. Quería que me desnudara. ¿Ha aparecido? Su padre recibió una sospechosa suma de dinero tras denunciar la violación. ¡Policía! ¡Azal! Stark estaba investigando fondos que faltaban de proyectos de desarrollo. Solo le veo unas pocas veces. Es admirable que le sigan buscando. ¡A por él! Corrupción en el ministerio, en la policía. Stark la estaba investigando. Lo tenemos. No tenéis una mierda. ¡Azal! ¡Quieto! Yo no quería que esto acabara así. Entre y hablemos de ello. Llegaremos al fondo de todo. Y cuando lleguemos... ...usted estará acabado. Están locos. No es el primero que lo dice. ¿Tu nombre? Narcos.